Empece, yo empece, yo empece Dale, pues afro, afro Y que tiene Baile, baile, baile Pausalo, pausalo que van a poner la música aquí Ay, cuando se puso en el palo ella no se quería bajar Cuando se puso en el palo ella no se quería bajar Que se baje, que se baje Ay, que se baje, que se baje ¿Cómo dice? Que se baje, que se baje Que se baje, que se baje Cuando se puso en el palo ella no se la va a bajar Cuando se puso en el palo ella no se la va a bajar No te preocupes, no se puso en el palo ella aquí para el que me faltó Ay, que esta tu dañamesa Tu dañamesa, tu dañamesa, tu dañamesa, tu dañamesa, tu dañamesa